Hoy nos acompaña Nani Granero Moya, ella es doctora enfermera de familia y actualmente integra el equipo de la Asociación Española de Planificación Compartida de la Atención. Bienvenida Nani y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias a ti Paula por invitarme a participar de este proyecto, que la verdad es que es muy chulo y muchas gracias por darnos la oportunidad a nuestra asociación de poder aportar un granito de arena en estas cosas que son importantes para las personas. Muchas gracias Nani y gracias al trabajo también que viene realizando la asociación y en esta difusión que estamos haciendo de entender lo que es la planificación compartida de la atención y en este caso, siguiendo esta línea, te quiero preguntar qué significa la figura de representante dentro de las decisiones sobre salud y enfermedad. Muy bien, un representante es una persona que ha sido elegida, designada por otra persona para que actúe en su nombre. Un representante lo que va a hacer es ejercer como sustituto de su representado cuando éste esté en la situación de incapacidad y no pueda decidir. Mientras la persona a la que representa se encuentre con su capacidad para tomar decisiones, el representante no va a intervenir. Pero cuando, por ejemplo, pensamos en una persona que ha sufrido un derrame cerebral o una persona que ha sufrido un accidente de tráfico y se encuentra en coma o tiene una enfermedad de Alzheimer, ¿de acuerdo? Y por esa enfermedad no es capaz de razonar o de entender las cosas que se le están planteando desde los sanitarios y no puede expresarse para manifestar su opinión, ¿no? Entonces, en estos casos, es el representante el que puede permitir dar el consentimiento para que se realicen pruebas, como puede ser un TAC, una endoscopia, para que al paciente lo intervengan o no, para que la persona sea ingresada o ingrese en una residencia o puede manifestar el rechazo a que se continúe con un tratamiento o se realice alguna prueba, ¿vale? Nani, ¿y entonces a quién podríamos elegir como representante? Bueno, mira, para ser representante puede ser, pues puede elegir a un familiar, a un familiar la esposa puede elegir al marido y viceversa, o puede elegir a una hermana, una hija, un hijo, puede escogerlo así, pero no es obligatorio que sea un miembro de la familia. Hay personas que, por los motivos que sean bien, porque están solas y no tienen familia, o por otros motivos, pueden decidir que su representante sea un amigo, un buen amigo, una amiga del alma o el puñado, por ejemplo, ¿no? Siempre lo importante es que sea el que la persona escoja y que la persona escogida esté de acuerdo con actuar como representante. Es muy importante que la persona comunique dentro de su entorno, de su entorno de amigo, de su entorno familiar y también en el ámbito profesional, quién es el representante, sobre todo cuando no es alguien de la familia, porque se pueden evitar conflictos cuando haya que tomar algunas decisiones en el futuro. Hay que tener en cuenta que las decisiones que se toma, o que va a tomar el representante, si está designado de una manera válida, legal, prevalecen sobre la familia. Entonces, por eso sería conveniente que lo comentase. Es verdad que habrá casos en los que no sea posible comunicarlo, porque no exista o porque se prefiera que no haya personas que no conozcan a esas personas por algún motivo, pero eso sería lo más conveniente. Y algo a tener en cuenta es que también en algunas comunidades se especifica quién no puede ser el representante. Y, por ejemplo, se habla del notario ante el que se va a otorgar ese poder de representación, o del funcionario del registro donde se va a inscribir el documento de voluntad anticipada, o de los profesionales sanitarios que van a ser responsables de aplicar las indicaciones de un documento de voluntad anticipada. Nani, ¿y qué requisitos debería cumplir ese representante? Bueno, pues mira, lo que hay que hacer es mayor de edad y capaz. Es decir, como dicen en mi pueblo, que tengas la cabeza en tu sitio, y como decían en la novela esta de Puente Viejo, que ha durado un montón de años, y lo decían todo el tiempo, que no hayas perdido el Oremos, ¿vale? Entonces, ese es el requisito principal. Luego, pues lógicamente, hay cosas que se sobreentienden. Hay que tener disponibilidad para poder intervenir. Si yo elijo como representante a mi amigo del alma de cuando yo era chica, y este amigo mío vive en Canadá, pues cuando haya que tomar una decisión de emergencia, pues va a ser de poca utilidad, ¿no? Entonces hay que buscar eso, esa disponibilidad. Y también sería muy fundamental que la persona conozca a quién va a representar, que lo conozca bien, que tenga confianza y sepa qué cosas prefiere, cómo ha sido su trayectoria en la vida, ¿no? Sobre todo, sobre todo, sobre todo, y quizás lo más importante, es que esté dispuesto a respetar lo que diga esa persona, a seguir sus indicaciones y a velar por el cumplimiento de esas indicaciones cuando esa persona esté en situación de incapacidad. Porque es verdad que a veces se puede dar un conflicto entre lo que el representante le gustaría y lo expresado por el subrepresentado. Por eso es muy conveniente que cuando se trabaja con el equipo sanitario estén presentes los representantes para ir abordando cuestiones que luego se puedan presentar en la vida, ¿no? Y, por ejemplo, el caso de una persona que quiere morir en casa y el representante que es su pareja no quiere que muera en casa. Se puede generar un conflicto cuando haya que tomar la decisión en una situación de últimos días, por ejemplo. Por eso el representante debe de saber que no es lo que él piensa, sino lo que es importante para la persona a la que representa. Y, como digo, si participa en las conversaciones que se van desarrollando con los profesionales sanitarios, es mucho más fácil después que podamos llegar a un buen puerto. Nani, y por último, ¿cuál sería el trámite para que este documento, para que todas estas decisiones que el paciente ha tomado previamente, compartido con el equipo médico, compartido con este representante legal, tenga validez legal y nos aseguremos que eso que hemos planificado se vaya a cumplir? Pues mira, me gusta que me pregunte esto porque a veces podemos caer en el error de que lo hablemos y no lo hagamos por escrito y eso no sería válido. Es decir, para que la decisión sea legalmente vinculante, yo tengo que hacer una designación que vaya por escrito. Hay que mirar en cada comunidad autónoma porque existe una disposición legal diferente, pero, vamos, generalmente, pues se hace la designación del representante a través de un documento de voluntad anticipada o de instrucciones previas que ha de ser convenientemente registrado y, en otros casos, será preciso hacerlo ante un notario o en la presencia de algunos testigos. Lo que está claro es que el representante tiene que dar su aceptación y debe hacerlo por escrito, debe de darnos su permiso. Nosotros podemos decir, yo quiero que fulanico sea mi representante, pero si él no da su consentimiento y no quiere, no se puede obligar a la persona. Generalmente existe un apartado en esos documentos de voluntad o de instrucciones previas donde se hace la designación de representante, el representante acepta la designación, en muchos casos hay bien explicada incluso cuáles son sus funciones y tiene que firmarlo, como te digo, para que sea válido. A veces, incluso, lo que se hace es designar hasta un segundo representante por si, en el primer caso, no fuera posible que participara por diferentes motivos. Dani, me parece una labor fundamental y tremendamente importante, tanto para la vida del paciente, ese bienestar también de la familia y incluyo también a los profesionales que necesitan también formación en estos aspectos que muchas veces son desconocidos desde estas tres partes que planteo y que es importante que también los profesionales de todas las áreas tengan conocimiento de estas opciones y también que los pacientes y las familias tengan conocimiento de cuáles son sus derechos, sus opciones de participación y esto se integre dentro de todos los equipos. Así que gracias, Nani, por estar con nosotros hoy y gracias a la asociación por venirla desarrollando, por unirse a este trabajo a nivel nacional y también gracias a todos por acompañarnos. Nos veremos en una próxima sesión en Al final de la vida. Muchas gracias, Paula, por darle visibilidad a temas como estos. Gracias.